Partido Social Cristiano, y la gran estafa del Pozo Millonario. Esa es otra obra de León Febres Cordero, Listas 6, y Alcahueteado, por los medios de comunicación de propiedad, del Partido Social Cristiano y Madera de Ratero. Cuando Pancho Cabanilla animaba el sorteo del Pozo Millonario nos gritaba, atrévete a soñar. Ahora el cholito nos dice, juega más, sueña más. Lo cierto es que no importa cuánto juegues o cuánto sueñes, atinarle a los números ganadores es una tarea matemáticamente imposible. En algún lado del ciberespacio leí que con el Pozo Millonario, la Junta de Beneficencia de Guayaquil hace trampa. Dicen que siempre ponen una bola que es más pesada que las otras. Esta bola, por lo tanto, nunca saldrá de la máquina. La trampa radica en que el número impreso en la bola, es un número que se repite en todos los cartones que salen a la venta en esa semana. De esa forma, ningún jugador podrá ganarse el monto acumulado. Pasan las semanas y se repite la trampa, y el monto se acumula. La gente se entusiasma y compra más cartones negocio redondo, ¿verdad? Bueno, yo no creo que la Junta tenga que recurrir a tremenda jugarreta. Lo que tiene a su favor la Junta, es la probabilidad matemática. Para los que hayan estudiado estadísticas, les ha de resultar conocido el término combinación. Para los que no, lo explicaré brevemente. Suponga que tiene cuatro elementos. A, B, C y D. Si se le pide hacer combinaciones de dos elementos, se obtiene lo siguiente. A, B, B, C, C, D, A, C, A, D, B, D. Solo se pueden formar seis combinaciones. En el concepto de las combinaciones los elementos solo pueden formar parte de un conjunto, es decir que la combinación A, B es la misma combinación B, A. Mientras más elementos hayan y las combinaciones incluyan un número finito de esos elementos, dichas combinaciones pueden ser más o menos extensas. La antigua combinación de 15 números. Cuando comenzó el pozo, las tablas se armaban con 15 números de 25 posibles. Si quieren pueden ponerse a armar todas las combinaciones posibles a mano, pero créanme que les va a tomar mucho tiempo para ahorrarnos ese tiempo, usemos a nuestro amigo Excel. Usando la función combinat, podemos determinar las combinaciones posibles. Nota. En mi computadora el separador de los segmentos de la función es el signo punto y coma. En otras versiones el separador podría ser la coma, ingrese en esta fórmula. Igual combinat, 25. 15. Con esto estamos pidiendo que nos calcule las combinaciones de 15 números que se pueden formar con 25 números posibles y la respuesta es. 3. 268. 760. En otras palabras, la Junta de Beneficencia tiene que imprimir esa cantidad de cartones con todas las combinaciones posibles. Pero hoy el número de mi cartón dice 10.345.765. ¿Qué? ¿Cómo es posible que con sólo 3, 2 millones de combinaciones, la Junta imprima más de 10 millones de cartones? Respuesta. Después de todo si hay trampa hay combinaciones que se repiten más de una vez. Lo que hace la Junta es protegerse un poco. Al tener más cartones circulando, o dizque circulando, la probabilidad de ganar se disminuye. Entonces no es con la maquinita que hace trampa esta institución, simplemente ponen las probabilidades a su favor y cuando una combinación es la ganadora, siempre sale más de un ganador. ¿Alguien ha visto a todos los ganadores de un determinado sorteo? Seguramente 2 de 3 tablas ganadoras están en las oficinas de la Junta de Beneficencia. Ahora ya no son 15, ñaño. Son 14. Cuando el Pozo Millonario se mudó de canal, a alguien se le ocurrió que para darle más chance a la gente, en lugar de 15 números, ahora bastaba con acertar a 14. Lógico. Menos números, más posibilidades de ganar diría usted. Sonido de frenazo vuelva a Excel y ahora ponga igual combinat, 25, 14. ¿Qué? Así como lo ve ahora las probabilidades de ganar, si la Junta solo imprimiera un cartón por combinación, es de 1 en 4, 457, 400. Si crees que le vas a acertar al Pozo Millonario, de verdad que eres un soñador. De poder, se puede. Pero bien difícil es más probable que un perro cojo, con rabia, te muerda un día miércoles a las 15, 03, mientras llueve a cántaros. ¡Ven para mearte, insecto, hijo de puta! ¡No puedo pegarte, tengo que mearte! ¡Ven para mearte, hijo de puta, maricón! ¡Rata, hijo de puta! ¡Ahora sí te vas a pegar, hijo de puta! ¡Violador de criaturas, maricón! ¡Ven, sal! ¡En la mierda, sal! ¡Ahora son los hombres los dos! ¡Sale afuera! ¡Cobarde, mamarracho, hernano, hijo de puta! ¡Sale a pelear conmigo!